Bueno, pues desde Barcelona, donde estamos aquí en una reunión de economía ecológica y de ecología política, un saludo para todos los que se oponen a la hidroeléctrica en el cajón del Maipo. Yo he estado en Chile algunas veces y me han llevado a visitar el cajón del Maipo y es una gran belleza. Y me parece muy mal que quieran hacer una hidroeléctrica que no es tanto para electricidad, es para ganar dinero. Y se sacrifica la naturaleza, se sacrifica la belleza, se sacrifica el lugar para que la gente vaya a descansar para algo tan innecesario. Porque a Chile la verdad es que ya le sobra energía eléctrica. Todo esto al final va a parar a las empresas de minería. Esta quizá como está cerca de Santiago va a Santiago, pero cuando uno mira todo el panorama eléctrico de Chile y que Piñera quería doblar la electricidad, pues solamente era para poder exportar barato más cobre hasta ver si hunden el mercado de cobre de una vez y tienen otra idea. Claro. Así es. Entonces que salga todo bien. Que salga muy bien la marcha que van a hacer. Vale, gracias. Gracias.